Oye, mira que viene por ahí Ella me está matando, me tiene de mente Hay que patinar el coco, me tiene de mente La chica de mi barrio, la más linda Con ese cuerpo, con esa cara tan bella Ella se reporta sola Ella me tiene loco, ella me está matando Hay que patinar el coco, me tiene de mente Ella me tiene loco, ella me tiene de mente Si tú la mierdas, te matas con su aire de parantulera Y ella su perfume coge carretera Porque ella se reporta sola Se reporta sola, ya nadie la controla A cogerse a ti y a cantar en una viola Yo lo que tengo una carriola Tranquila, Lola De eso que tú hiciste no se hace Se te olvidó que tú es primera clase Muchachita de pasarte De eso que tú hiciste no se hace De eso que tú hiciste no se hace Se te olvidó que tú es primera clase De eso que tú hiciste no se hace Es te olvidó que tú es primera clase Muchachina, ¿qué pasa? Presa Eso que tú hiciste no sé Una cosa como esa No se le hace un romper Eres tan mala cabeza Que ya no sé si te quiero Y para salir de dudas Necesito una respuesta Voy a hacerte una pregunta Pa' ver si me la contestas Dime que tú quieres que te muela O conmigo Que tú quieres que te ¿Veis talía o pasillo? Dime que tú quieres mami ¡Veis talía o pasillo! ¡Veis talía o pasillo! ¡Veis talía o pasillo! ¡Veis talía o pasillo! Me pongo peligroso o me pongo peligroso ¡Veis talía o pasillo! ¡Vamos! Para la revisora Para eso es pasillo ¡Veis talía o pasillo! ¡Veis talía o pasillo! ¡Veis talía o pasillo! Carina en Francia ¡Veis talía o pasillo! 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 ¡Suscríbete al canal!